El sábado yo hice mercado y yo me gasté un millón trescientos. Y no compré la charcutería. Y no creas tú que la compré yo con mis reales. Entre mi yerno y mi persona y mi otra hija. Entonces tú me vas a decir a mí que todo está barato, que todo esto y lo otro. Es mentira.